Hola, soy Laura de Espailahuma, un taller que está en Querida Parlamén, aquí en el centro de Barcelona. Y ahora os voy a enseñar cómo preparar una pella. Bueno, ahora vamos a aprender a amasar y a preparar las pellas, que es lo que usamos para empezar a trabajar en el torno. Para empezar cogemos un trozo de barro, no muy grande, así, más o menos. Y vamos amasando de fuera hacia adentro, tratando de que no se doble y que vaya haciendo movimiento circular hacia el centro. El amasado es muy importante para sacar el aire que pueda quedar dentro del barro, porque el barro tiene dos procesos de secado, el primero es antes de cocer y el segundo es ya en el horno. Y durante todo el proceso el barro pierde un 10% de su tamaño. Entonces, al contraer, si hubiera un poquito de aire, se podría romper la pieza. Entonces, por eso es tan importante amasar el barro. Cuando ya lo tenemos en amasado, hacemos una bolita. Con los golpes, también acabamos de sacar el aire que pueda quedar. Así, sin miedo. Y tenemos la primera pellada. Es bueno prepararse unas cuantas, y así ya podemos luego trabajar tranquilamente todo el torno, sin tener que parar a amasado. Bueno, gracias por visitar este vídeo. Si queréis ver lo que hacemos o asistir a alguno de nuestros cursos, podéis visitar nuestra web www.spailauma.org O acercaros a conocer nuestro espacio. Está en calle Parlament 28, en Barcelona, muy cerca del Mercado de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!